Buena gente, que buena gente ¡Claro! Somos los cuasicanchinos de oro Los maestros de maestros de la chunguinada Juventud, amables de Huancayo Los corazones del centro En los molinos Jauja, Rosa María y Severina Joca Como baila, como goza ¡Azá! 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 ¡Al su, azul! ¡Al su, azul! ¡Ay! ¡Me cobré toda a la vez, me gu again! ¡Azá! ¡Pasá! ¡Pausa! Goza, 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 quiebra, quiebra, quiebra Toma, 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 dale, 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 dale Ahora es cuando Felipe Ortega Deodora Briseño, en el barrio San Lorenzo de Jauga As usa, as usa, as usa, as usa A su, a su, a su, a su. A su, a su, a su. A su, a su, a su, a su, a su, a su, a su. A su, a su, a su, a su, a su, a su. A su, a su, a su, a su, a su. Luis Coca, Lidio, Rodríguez, Salomé. Acciones, borra pasiones, homenaje a todas las cruces de mayo, a la Santísima Virgen de Mucharcas, y al Señor de Uruguay, a ritmo valiente, de los huasicanxinos de oro, juventud amable de Huancayo. ¡Gracias! 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 Un saludo para todos los hermosos pueblos de Satayanga, Orcutuna, Apata, Concepción, La Oroya, Tarma, Cerro de Pasco, Urcumayo Carguamayo. Así, así, Eder Pacheco Rosas, Joel Magui, Marcelino Marcelo. Asi, 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 as ¡Gracias! ¡Pasa la boceña! ¡A ver! Edwin Carrión Saldaña Orlando Herrera Córdoba ¡Muchachela! 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 Musicalizando esta hermosa versión de la siempre elegante y mestiza chonguilada a cargo de los maestros de la chonguilada corazones del centro juventud juventud amables de Guantayo de los hermanos de los hermanos de los hermanos los cuasicanchinos de oro ¡Muchachela! 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 ¡Muchachela!